Entre ellos, bueno, muchos de ellos están vivos aún, y hay otros que no están, no nos pudieron acompañar, obviamente, que están muertos, pero fueron representantes de sus fundaciones o familiares cercanos que recibieron este homenaje. Fue un momento muy bonito y histórico, además, porque nunca, nunca se habían reunido después de esta construcción de este edificio. Entre ellos estaba, no sé, estaba Hugo Gallero, que fue uno de los primeros, uno de los arquitectos que queda vivo del proyecto, estaba, bueno, el gran Miguel Launer, Eduardo Martínez Bonatti, Marco Silva, que fue un obrero que al momento de la construcción tenía 17 años, era soldador. Marco estaba muy, muy, muy emocionado, creo que era un invitado. Estaba Irma Cáceres, que fue la primera directora del Centro Cultural Metropolitano, Gabriela Mistral. O sea, ella estaba en silla de ruedas, participó igual de la ceremonia, y fue un momento bonito porque creo que hace tiempo que no pasaba esto, además estaba la sala llena, que para nosotros eso nos llenó el corazón, de ver la sala repleta, la sala uno, para poder homenajear a estos grandes próceres de la historia de nuestro país, y creo que fue un momento, como lo recordaremos, con mucho calorcito en el corazón, porque fue muy, muy emocionante. Además, en esta misma celebración, pudimos volver a restituir el bordado y la negra, que era un bordado que apareció hace, no sé, tres años, cuatro años, y que nosotros hicimos un trabajo importante de restauración, y lo estamos devolviendo para que la ciudadanía lo pueda ver nuevamente, instalado en el GAM, y recordar a la gente que ese bordado fue muy, muy, muy recordado por la ciudadanía en su tiempo, le tenían mucho cariño, y hoy día está nuevamente para que las futuras generaciones conozcan este trabajo colectivo que hicieron estas bordadoras de Isla Negra. Ahora, a propósito de esas restauraciones y trabajos, Felipe, el GAM, originalmente, cuando se hace, ¿cierto?, este llamado internacional del presidente Allende, ¿cierto?, para invitar a distintos representantes a tener esta reunión en nuestro país, a propósito de la Organización Mundial del Trabajo, ¿cierto?, hay un montón de artistas que van a donar obras y que van a ser parte del GAM, ¿cierto?, muchas de ellas desaparecieron, muchas de ellas no tenemos ideas cuál fue su paradero, algunas se rescataron y son parte de lo que hoy día conocemos como el Museo Salvador Allende, ¿cierto?, y algunas ustedes han tratado de recuperar. Ahora, ahí hay una historia traumática, diríamos, ¿cierto?, y una historia traumática que cruza memoria, patrimonio y arte. ¿Cómo el GAM hoy día, de alguna manera, recibe ese mandato, esa herencia, ese desafío también de estar a la altura de esa historia que le marca, ¿no? Bueno, dentro de nuestra administración, Antonella, nosotros nos propusimos, de cierta forma, relevar esta colección patrimonial que tiene el GAM hoy día, que tiene alrededor de 18 obras, que es de las 40 que existieron en algún momento. La gran mayoría están en el GAM, en las que existen, hay algunas que están en el Museo de Bellas Artes y en el Museo de la Solidaridad, pero la gran mayoría están en el GAM, y nosotros hemos hecho un trabajo bien importante de relevar la importancia que tiene esta colección. Hicimos el año antepasado un trabajo de museografía bien importante, hicimos una restauración de muchas de las obras, porque, como tú sabes, el presidente Allende, cuando hizo este encargo, hizo que las obras fueran obras cercanas al público, y muchas de ellas son utilitarias, ¿no? Los beberos de agua, por ejemplo, que existen adentro, las manillas de las puertas de mesa, no sé, la gente podía tocar las obras, por lo tanto, con el transcurso del tiempo, las obras tienen cierto desgaste, por lo tanto, hicimos una restauración de esta octava obra. Bueno, el Cuarto Mundo de Hortusa, que es una obra que estuvo desaparecida, en el marco de la Bienal de Artes Mediales del año 2019, una de las empresas metalúrgicas que estuvo a cargo de la construcción de la obra original de Hortusa, donó la obra, y tenemos la obra nuevamente restituida también ahí en la plaza bajo la torre de Villavicencio, y, como te decía, hicimos un trabajo de museografía también bien importante, poner placa, tanto en inglés y en castellano, porque la gente también pueda saber de qué se trata esta colección, que es una colección bien inédita, como tú dices, y te cuento una anécdota súper buena que pasó durante este domingo, que dentro del invitado también habían invitados que su obra estaba desaparecida, entre ellas, Mario Toral, que tenía una obra también que era bien reconocida, y Mario estaba tan emocionado ese día de este encuentro donde nos reunimos con todos estos artistas, que decidió donar la obra también nuevamente desaparecida, hacerla nuevamente, a través de su fundación, así que otra de las obras que también estuvo desaparecida en un corto plazo, como esperamos que lo hagamos con él, podrá estar nuevamente instalada en el GAM, así que la idea es seguir trabajando la posibilidad de recuperar algunas obras, ojalá que aparezcan las originales, pero si no es posible, los artistas han estado muy disponibles a volver a realizar las obras para que el GAM logre completar el mayor número de las obras patrimoniales que existen en el espacio. Ahora, una de las cosas lindas que tiene el GAM, yo fui el domingo a ver Abismo, y me dio mucho gusto, Felipe, volver a ver el GAM habitado, una de las cosas que tiene, tú hablabas de este mandato que hizo el presidente Allende a los artistas, de que las obras pudieran ser utilitarias, que pudieran, cada vez que yo entro a la sala seminario, ahí del GAM que tiene ciertas manijas con las manos, jamás, uno nunca olvida que esta cosa, que está en un lugar histórico, que está en un lugar artístico, pero además que está en un lugar para la gente, que es parte del nombre del GAM, Centro Cultural Área Administral para las Artes, la Cultura y las Personas. Y preguntarle también cómo ha sido para ustedes como equipo este retorno, ¿no? Sabemos que ha sido bien desafiante en términos de los mandatos del Ministerio de Salud, de mantener las distancias, de tomar cuidado y todo, pero a mí por lo menos me dio muchísimo gusto ver el patio de nuevo lleno de gente bailando, y me imagino que para ustedes eso también es tremendamente emocionante, la gente volviendo a las salas, a los pasillos, al café, a los distintos eventos que están realizando. Sí, estamos contentos, Antonella, porque estábamos un poquito asustados, bueno, todos sabemos que aún hay marchas los viernes, por lo tanto siempre hay que tener cierta preocupación por nuestro público, los artistas y nuestros trabajadores, obviamente, pero estamos contentos, contentos porque la gente ha vuelto al GAM, el GAM sigue siendo un espacio ciudadano, obviamente, abierto para la gente, todas las culturas urbanas que andan dando vueltas por Santiago han vuelto nuevamente, bailadores, teatro, no sé, circo, malabarista, que se toman en nuestro centro cultural generalmente, sí, están ahí nuevamente, y eso nos tiene muy, muy contentos, y hemos estado trabajando mucho con la red de sala también para generar campañas de volver a los aforos normales nuevamente, nosotros hoy día estamos trabajando con un 75% de aforos, lo que también no es tan malo comparado con los momentos que tuvimos casi un 25 y un 50, pero hoy día estamos con una campaña fuerte para que volvamos, las autoridades han hecho eco de esto también, la ministra de Cultura ha estado muy atenta también al trabajo que estamos realizando para ver cómo también apoyar junto con la ministra de Salud para ver si es posible que volvamos a los aforos normales, estamos con muchas obras en cartelera que también nos tiene muy contentos, y la gente también está respondiendo a eso. Y eso tiene que ver también porque también hemos hecho, no solamente el GAM, sino que los otros centros culturales hemos hecho una campaña súper importante también para que la gente entienda que los centros culturales somos espacios seguros. O sea, cómo nos vamos a hacer más seguros que un mall, cómo nos vamos a hacer más seguros que un avión, que un bus, si tenemos toda la preocupación de sanitizaciones, estamos cumpliendo con todos los protocolos, hemos hecho una inversión grande también para que la gente sepa en protocolos sanitarios, para que la gente vaya tranquila al teatro y disfrute del arte en estos momentos que la gente necesita consumir cultura. Después de tanto tiempo que estuvimos encerrados y consumir cultura en vivo, porque bueno, también hubo posibilidad de hacer cosas online, pero consumir cultura en vivo para nosotros es bien importante. Y estamos reactivándonos y yo creo que se viene un buen año 2022, también tenemos respuestas también por nuestras áreas comerciales también, de la gente vayan, está yendo mucho al restaurante, a la cafetería, y mucha vía en las plazas también con actividades, con otro galería estratégico, que son por ejemplo Galería Lira, City Lab, que tienen actividades permanentes también en la plaza central. Así que estamos contentísimos, la gente vaya a ver también la muestra de la Sol Guillón, que está en la Galería Artes Visuales, que se llama Sana Sana Podito Rana, que es una exposición muy bonita también, y una amplia cartelera de actividades que estamos teniendo en salas, como tu fuiste de abismo, pero también estamos con actividades, con obras que vamos a tener este fin de semana, por ejemplo, la Rosa Serrano, hay obras que están destinadas también a los 50 años del aniversario de la UNTA, vamos a reponer la obra BRU, en el exilio que habla sobre la vida de Rosa el BRU, estamos también con el cumpleaños de la Gabriela, durante abril vamos a tener, vamos a reponer también Mistral, Gabriela 1945, que va a estar en escena también de la lucha a la sota con la gran, la Quinton, con ese papel que hizo de Gabriela, y muchas otras cosas, no sé si tu casa está en la página web, la tenemos renovada también con este UNTAG 360, que la gente va a poder entrar a recorrer en la UNTAG como era originalmente, con toda la información de todas las obras de arte que están en el GAM, que estuvieron y están en el GAM hoy día actualmente, con la información muy buena, y este es un proyecto que veníamos trabajando hace mucho tiempo, y tiene atrás mucha, mucha investigación de David Molina y David Maulén, arquitectos que estuvieron investigando mucho con relación a cómo era el edificio originalmente, y la gente lo va a poder recorrer hoy día, virtualmente, para conocer cómo fue esa construcción maravillosa el año 72 de este gran edificio que hoy alberga nuestro centro cultural. Bueno, recuerden entonces en GAM.cl, ustedes entran, y lo primero que se van a encontrar ahí está armado, ¿no? 50 años del edificio UNTAG 3, también UNTAG 360, que pueden ahí visitar y tener toda la información y ver los videos y las fotos, y también los distintos elementos que nos está contando Felipe Mella, director del GAM, hay audioguías, hay un libro, o sea, hay un montón, un montón de cosas sucediendo, pero a propósito de que abril es el aniversario, al abril pasan tantas cosas que son tan interesantes, Felipe Mella es el aniversario también de Gabriela Mestal, y decíamos que se cumplen 133 años desde su nacimiento, está este bellísimo mosaico del artista antofagastina Nanda Yasoda, que está ahí ahora también estrenándose, mostrándose en el GAM. Cuéntanos un poquito respecto a ese trabajo. Mira, esto es un trabajo que nace hace... me contacta Nanda, es una artista, como tú dices, experta en temas de mosaico, que desarrolla varias obras en distintas partes de la región de Antofagasta. Me contactó ella, que había hecho este mosaico de Gabriela, y que lo quería donar al GAM, especialmente instalarlo justo para su cumpleaños, que estamos cumpliendo el día, como tú dices, 133 años de su nacimiento, y obviamente nosotros buscamos un espacio para poder entregárselo para que instalara, porque es un mosaico muy bonito, y está instalado en la Plaza Poniente, donde está la feria artesanal que tiene el GAM al lado, que está pegada a la salida al Metro de la Universidad Católica, en una escalera que sube ahí, se instaló este mosaico, que es una donación, como te decía, de esta artista, y que viene un poco también a dejar en la memoria de los chilenos una imagen de esta gran artista poetisa nacional que tuvimos nosotros, que es la Gabriela Mistral, que nosotros tenemos el honor de tener su nombre en nuestro centro cultural, y que siempre hemos relogado su trayectoria a través de distintas formas dentro del centro cultural, a través del teatro, la danza, el circo, para que las futuras generaciones conozcan el legado que nos dejó esta gran mujer a todos los chilenos. Bueno, si quieren celebrar hoy, que es hoy día, es el natalicio, hoy día 7 de abril, a la Gabriela Mistral, pueden ir al GAM, pueden ir a ver el mosaico que está ahí muy bonito, en la Plaza Artesanía, que está ahí al lado del GAM, a justo la salida del metro, y ver este tremendo trabajo de Nanda y Azoda, estamos conversando con Felipe Meya, director ejecutivo del centro cultural Gabriela Mistral, a propósito de los aniversarios varios, a propósito que hoy día es el cumpleaños de Gabriela Mistral, a propósito de los 50 años de la UNTAC 3, a propósito también de que hay una notable cartelera de cosas que están haciendo, y Felipe, nosotros hemos conversado muchas veces de la conciencia que ustedes tienen como centro cultural, y tu dirección y administración en particular, de el GAM en contexto, ¿no? Del GAM al interior de las movilizaciones sociales como un centro que reúne a la gente, como un centro que en algún momento también sirvió para cobijar a la gente cuando, en las manifestaciones, etcétera, y hoy día parece que estamos en otro momento, aunque siguen habiendo manifestaciones, aunque sigue habiendo movilizaciones de distintas maneras, ¿cómo GAM planifican o más bien transitan como centro cultural en este momento tan particular de la historia de Chile que estamos viviendo? Bueno, estamos trabajando en hartas cosas, Antonela, mira, una de las cosas que estamos muy alineados con lo que, con la política que está tratando de impulsar el mismo Ministerio de Cultura, con la nueva administración que tiene que tomarse mucho el territorio. Estamos en un trabajo bien importante en sociedad con los otros centros culturales que están en el barrio La Estarria, y en el Bellas Arte, a través del programa Barrio Arte, que tú conoces muy bien, que hemos estado hablando muchas veces de él, porque queremos reactivar lo que sucede a nivel territorial, recordémosle a toda la gente que nos escucha que el GAM está emplazado en un barrio que es muy turístico y muy histórico, que es el barrio La Estarria y el barrio Bellas Arte, y nosotros hemos estado haciendo un trabajo muy importante con la ciudadanía, con nuestro entorno, con los vecinos, para ver cómo podemos apoyar la reactivación del barrio y que la gente vuelva a transitar por él de forma segura y de forma de que sea atractivo para ellos y para allá. Estamos en un trabajo con ellos, a través de nuestra área de audiencia, de generar actividades, bueno, todo el mundo conoce que hace poquito lanzamos nuestro huerto comunitario, que hemos estado trabajando con los vecinos, estamos a futuro también pensando hacer un proyecto bien interesante con la Unión Europea, de reactivar los lugares, de generar actividades artísticas potentes para que la gente vuelva al centro de forma más tranquila y segura. De esa misma forma también hemos estado activando cosas con un proyecto que estamos trabajando con la Fundación Avina, que nos aplicamos este año, para darle continuidad al proyecto constitucional que hicimos el año pasado, que fueron las postales que les entregamos a los constituyentes, queremos hacer una segunda etapa de estas postales constituyentes para poder llevarlas al palacio donde están hoy día reunir los constituyentes para entregarles esos sueños que tienen los niños con relación a la constitución y creemos que es muy importante también relevarlo a través de nuestra programación y a través de las actividades que estamos desarrollando porque creemos que el GAM siempre, como tú dices, ha estado conectado, que de cierta forma nos ha diferenciado del resto de los centros culturales porque nosotros hemos tratado de llevar a nuestros escenarios lo que sucede y el pulso ciudadano que es lo que sucede en las calles de Chile. Recordémosle al público también que nos escuche que GAM siempre ha estado como adelante de todo esto, cuando se hablaba sobre temas de violencia de género, de los temas de género en general, GAM tenía ya en su escenario obras que hablan del tema, sobre los derechos humanos, sobre el tema de la desigualdad, sobre el tema de la diversidad, siempre el GAM ha estado preocupado de eso, yo creo que de cierta forma la gente reconoce esa diferencia que tenemos nosotros en relación a lo que pueden ser los otros centros culturales con relación a nuestra programación, que es una programación mucho más contemporánea, innovadora y que está preocupado de ese palpitar, de ese pulso ciudadano que se vive en las calles de nuestro país. Bueno, hay un montón de cosas que hacer en el GAM hoy día mismo, pueden ir a ver Abismo, que yo les decía, Calenda Maya también tiene sus últimas funciones, yo fui a ver ese espectáculo también, está muy lindo, pueden ir a conocer la huerta comunitaria, pueden ir a conocer también el mosaico de homenaje a la Isla Listral. El bordado y la Negra, que está maravilloso. El bordado y la Negra. Es un bordado, Antonera, que mide dos metros setenta de alto por siete metros de largo, es un tremendo bordado, y que recorre distintas geografías o partes de paisajes de nuestro país, que es maravilloso que la gente lo vaya a ver, porque realmente vale la pena ver ese trabajo colectivo que hicieron las ocho bordadoras de Isla Negra en el año 72. Bueno, eso es una deuda para mí, tendré que ir a echarle una mirada. Felipe Meya, siempre un placer conversar contigo, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo del GAM por estar ahí generando un corazón cultural en nuestra ciudad, en donde podemos encontrarnos, alimentarnos, nutrirnos, y seguir teniendo herramientas para el diálogo, que finalmente es lo que más necesitamos en este momento. Así que te mando un abrazo. Te agradezco, Antonela, a todo el equipo de la Universidad de Chile, que estamos felices, que siempre nos inviten y que den siempre un espacio a la cultura, que eso es maravilloso. Un beso muy grande, Antonela. Bueno, un abrazo para ti, nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más semáforo.